Música Jugadores de Monarcas Morelia se dijeron optimistas luego de la tranquilidad que da la primera victoria en el arranque del torneo Apertura 2013 y destacaron el accionar del equipo para enfrentar a Toluca, pese a que en la pretemporada no se les dieron los resultados. Edgar Andrade, refuerzo que ya se estrenó con la monarquía, se siente más complementado al grupo. Desde el principio lo dije, que me sentía bien, como te digo, yo creo que todavía podemos mejorar todos, tanto en lo individual como en lo grupal, entonces seguir trabajando de la misma forma para llegar bien al viernes. Respecto a Diablos Rojos de Toluca, su próximo rival, que viene a perder en el arranque de la Apertura, ahora querrá sacar los tres puntos. Nos van a venir a complicar mucho, creo que se van a parar bien y vamos a tratar de aprovechar por ahí algún error de nosotros, entonces tenemos que estar concentrados los 90 minutos y tratar de, como lo fue este partido, aprovechar las oportunidades de gol que tengamos. Será importante para un equipo tener un referente histórico del club en la dirección técnica del Toluca, como lo es José Saturnino Cardoso. Tipo ganador, creo que se lo va a tratar de inculcar, nosotros tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser muy intensos, estamos en nuestra casa y vamos a buscar la segunda victoria como de lugar. El conjunto Purépecha jugará este martes por la noche en Guanajuato, donde visitará a Celaya de la Liga de Ascenso en la Copa MX. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.